Bueno, Hernán, muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo. Qué alegría saber que vas a venir a Costa Rica a hacer estos stand-up comedy. Y me surge la pregunta, ¿por qué sacar en tu apretada agenda un momentito para venir a Costa Rica con tantos éxitos en Netflix, en todas estas plataformas? Ah, sí, porque para mí esto es lo más importante. Yo sé que puede sonar como una hablada, y no te voy a mentir, para mí hacer stand-up es verdad, porque por lo general hago muchos shows, resulta cansado, hay un desgaste, a veces me da miedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tuviera así como que escarbar e irme muy para adentro, tendría que decirte que es absolutamente necesario, es un oxígeno para mí, es conectar con mi público más importante, con la gente que siempre ha estado ahí para mí, sea con un proyecto de Netflix o sea con un primer show de stand-up. Es una forma también como de catarsis, de tratar de entender muchas de las cosas que a mí me pasan en mi vida y que ojalá tengan resonancia con los demás. Así que nada, eso es importante para mí, es un anhelo y es un enorme gusto poder conectar con Costa Rica y con el público, con la risa, etcétera. Bueno, ya han pasado más de cinco años desde que te teníamos en los escenarios acá. Coméntanos un poco de qué se va a tratar este gato por liebre, cuáles van a ser esas experiencias que nos vas a compartir. Bueno, yo creo que en primer lugar, justo eso que estás mencionando. La última vez que yo hice un show de stand-up comedy, bueno, al menos de aquí a que me pare sobre este nuevo escenario, habrán pasado cinco años, lo cual es una locura, eso es media década. Y ese va a ser uno de los temas, ¿no? Que han pasado cinco años, que estoy cinco años más viejo, que todo el público está cinco años más viejo, que han sido cinco años, no cualquiera, ¿verdad? Es decir, han sido cinco años complicados, yo creo, para la mayoría, en muchos aspectos. Y creo que ese va a ser, digamos, como un tema central. Las experiencias y las vivencias que van dándole forma y dirección a mi vida, creo que han sido siempre como el material, la materia prima para mucha de la comedia que a mí más me interesa y esta vez no va a ser la excepción. Así que lo que yo quisiera compartir es algunas de las cosas que he estado pensando, algunas de las inquietudes que más tengo, a dónde queda Costa Rica y nuestro ser costarricense en el contexto de todo lo que está pasando en el mundo, anécdotas personales y, por supuesto, porque no también como un espacio para la reflexión, ¿no? A mí siempre me ha gustado que mi comedia, pues, nos haga también pensar, ojalá sentir cosas. Me encantaría que fuera un espectáculo así, completo, en donde la gente salga no solo contenta por haberse reído, sino, pues, repensando y recuestionándose una que otra cosa. Claro, bueno, qué chiva. Y me imagino más increíble aún para aquellos jóvenes que aspiran a llegar a ser una figura como tú allá en Estados Unidos, con todas estas películas y series. ¿Qué le dirías a esa juventud que le gustaría vivir ese sueño en el que estés vos? Bueno, yo siempre he pensado que para poder hacer cualquier, para poder dedicarte a cualquier expresión del arte, una de las cosas más importantes es hacer, ¿verdad? Es dedicar los pocos ratitos que a veces tenemos en nuestras apretadas agendas y responsabilidades a explorar aquello que realmente queremos hacer, ya sea la escritura o la actuación o la música. Vieras que hace poco lancé un casting para una película que quiero hacer en Costa Rica y hemos recibido una cantidad exorbitante de videos de gente, más de 7 mil personas se animaron a mandarnos sus videos y una de las instrucciones era que nos contaran un poquito pues como quiénes eran, ¿no? Y cuáles eran algunas de sus inquietudes. Y ha sido fascinante, no tenés idea la cantidad de gente que dice ok, sí, vieras que para mí esto sería un sueño. O siempre tuve el sueño de ser actor, siempre tuve el sueño de ser artista o de ser música. Y por las circunstancias de la vida que todos conocemos, no necesariamente es posible para todos. Por eso creo que es importante, aunque sea, alimentar un poco de esas inquietudes que tenemos, aunque no podamos dedicar nuestras vidas a ello al 100%, son cosas que después nos empiezan a comer por dentro y creo que es muy importante tomar todas las oportunidades que tengamos para explorarlas. Y para la gente que quiere hacer cine o que quiere escribir o que quiere hacer stand-up comedy, de verdad que ese sería mi principal consejo, háganlo, ¿verdad? Yo ya hubiera dado lo que fuera hace 15 años por tener un iPhone en mis manos para poder hacer un corto o una película, ¿no? Y creo que esas ventajas tecnológicas son reales y que lo que más importa es que la gente entonces las utilice como para desarrollar su propia creatividad, sus preguntas, sus inquietudes. Listo, muchísimas gracias. Y ya finalmente, ahora que mencionabas esta producción nueva en la que estás trabajando, sobre la última, Million Miles Away, ya que está ahora en todas las plataformas, ¿verdad? De streaming y demás. ¿Cómo te ha parecido el recibimiento que ha tenido? Y si crees que tal vez en el exterior se aprecia más que en Costa Rica la magnitud de esta producción. No, no, yo creo que eso es, bueno, yo por lo menos creo que una de las grandes fortunas de mi vida, te lo digo sinceramente, es que siempre me he sentido muy querido y muy apoyado y muy visto por el público costarricense. Es algo que yo nunca, nunca voy a dejar de agradecer. Entonces, yo no siento que haya tenido un recibimiento distinto afuera o adentro de nuestro país, hemos sido muy afortunados en que la película ha tenido como una acogida bastante, bastante buena, súper calurosa. Creo que además la peli se presta, ¿no? Es una película como muy emotiva y que le abre las puertas a la gente como para que sienta cosas. Entonces, en ese sentido, pues lo he recibido de verdad como un regalo. Yo creo que todo lo que se escribe son cosas, cuando se escribe bien, son cosas que salen de lo más profundo del corazón, incluido Gato por Liebre. Y creo que entonces después ver un resultado de cómo esto se presenta al mundo y cómo un público lo consume es sumamente gratificante y me siento muy agradecido. A la peli le ha ido muy bien, creo que la directora hizo un trabajo estupendo y vamos a ver incluso qué camino sigue tomando porque la gente la sigue viendo. Excelente, bueno, que se te sigan abriendo todos esos caminos por allá y qué emoción tenerte en enero del 2024 en estas nuevas funciones de Gato por Liebre. Así que nada, nos vemos muy pronto y muchas gracias por este tiempo, que estés súper bien. De fijo que sí, Luana, muchas gracias y muchísimo gusto. Igualmente, hasta luego. Nos vemos, chao.